Hola, soy Francesc Gascot, doctor en paleontología, y quiero hacerte una pregunta. ¿Te interesa la paleontología humana y la arqueología? Entonces, no te puedes perder los nuevos contenidos que vamos a ir compartiendo desde este canal, el canal de la Fundación PalArc. Además, no lo voy a hacer solo, ya que un gran amigo me va a acompañar. Hola Jota. Hola Paco y hola a todos. Soy JJ Priego, divulgador en YouTube, en mis canales Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Y como Paco, también os quiero dar la bienvenida a este ilusionante proyecto. Y es que, tanto si eres una mente curiosa que ansía conocer detalles acerca de nuestro origen y nuestro pasado, como si eres ya una persona apasionada por la paleontología humana, o si te fascinan las culturas del pasado, aquí encontrarás muchos vídeos tratando de indagar, o incluso me atrevería a decir, excavar en nuestro pasado más remoto. ¿O no es así Paco? Claro que sí. El objetivo de este canal es, por un lado, enseñar o divulgar acerca de nuestros orígenes. Quiénes somos, cuándo apareció nuestra especie, cómo hemos llegado a evolucionar hasta lo que somos hoy en el presente, cómo vivían los humanos primitivos, cómo hemos llegado a crear tecnología o arte, y qué es lo que nos hace humanos. Pero no nos quedaremos ahí. Haremos un recorrido completo por nuestra historia y prehistoria, a través de los principales hallazgos arqueológicos. ¿Dónde apareció la escritura? ¿Cuáles fueron las principales culturas de la antigüedad? ¿Por qué nos fascina el Antiguo Egipto? ¿Quiénes fueron los pueblos del mar? Bueno, esa igual es un poco difícil, pero bueno, por muy difícil que sea, vamos a tratar de responder todas estas interesantes preguntas. Eso es, y es que a través de este canal y con varios vídeos semanales, iremos excavando en el pasado más remoto. Excavando, sí, sí, otra vez. Sí, sí, es que nos gusta decirlo. Y más a Paco. Sí, bueno, es lo que tiene ser paleontólogo, ¿no? Bueno, como os decimos, a través de este canal y a través de varios vídeos semanales, iremos excavando en el pasado más remoto, en las disciplinas que se encargan de su estudio, en las personas, investigadores e investigadoras, que han dedicado su vida a resolver estas preguntas. Conoceremos equipos de investigación que se encuentran en la actualidad trabajando sin descanso, contestando estas preguntas del pasado a través de metodologías punteras, tratando de entendernos cada día más a través del conocimiento de nuestros ancestros. Así que, si no te quieres perder detalle, corre a suscribirte al canal. Eso, eso, suscribiros, darle a la campanita y bienvenidos a este fascinante mundo. Nos vemos cada semana. Muchísimas gracias.